En el carril dos amigos de Odessa, Texas jugaban Con sus caballos dos cuadras, el honor se disputaban Aquella tarde la gente, de todas partes llegaba La cuadra tres animales, estaba muy favorita El invasor ya traía, una trayectoria invicta Era un alazán muy fino, y muy veloz en la pista Llegó un alazán tostado, de la cuadra carpintero El corona le decían, traía fama de ligero Su dueño Alfredo Terrazas, y Lorena iban sin miedo Habían herido las yardas, doscientas veinte serían El invasor daba faja, o claro, si les pedían Alfredo hacia una lista, Lorena cheques traía Ya están entrando a las puertas, se queda todo en silencio Joel Aranda en las riendas, del invasor se iba riendo Ya entró Lupito Rodríguez, el corona iba por dentro Contaron los tres segundos, fue un arranque muy violento A media tierra los picos, de los dos iban parejos El corona ya en la meta, ganaba con el pescuezo Lorena Cristian y el Junior, y Alfredo se retrataron También Miguel Magallanes, que al caballo había entrenado Lute Rodríguez sonriente, con el brazo levantado Lute Rodríguez sonriente, con el nazismo